Abajo la privatización del patrimonio público, SENA, Ecopetrol, Salud, Educación y Servicios Públicos. ¡Abajo! 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 ¡Viva la justa lucha de los sectores en conflicto! ¡Viva! 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 Abajo la persecución contra los líderes sindicales en las organizaciones públicas y privadas. ¡Abajo! 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 No aceptamos la estigmatización de las maquias que se están dando en contra de toda esta política nefasta. ¡No aceptamos! ¡No aceptamos! ¡No aceptamos! Queremos decirle al gobierno nacional que abajo, 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 abajo. ...de líderes sindicales y aún menos de líderes de la comunidad en general. ¡No aceptamos! ¡No aceptamos! ¡No aceptamos! No más el movimiento de la guerra internacional. ¡No aceptamos! ¡No aceptamos! ¡No aceptamos! ...de líderes sindicales sociales aquí en la calle, protestando en contra de toda esta desgracia política y toda esta persecución que venga del impuesto en la movilidad nacional en contra de la presidencia y en contra de los restos de la presidencia y el rey de la presidencia en este momento quiero decir que el rey de la presidencia es cuando el rey de la presidencia ha sido el rey de la presidencia en los años para hacer ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.